Las informaciones que queremos compartir con ustedes, aerolíneas permiten posposición de vuelos a personas que den positivo al COVID-19. ¿Oyeron? El que volviera a su muestra va a volar, compró su vuelo, pero da positivo al COVID-19, no puede salir del país. Entonces las aerolíneas le van a permitir que cambie la fecha de su vuelo. No es que se lo van a devolver, le van a permitir que cambien la fecha. Cientos de migrantes haitianos llevan seis días varados en la frontera Brasil-Perú. Los implicados en el vacuna gay pueden ir hasta ocho años a la cárcel allá en Perú. Señores, qué lío se llama en Perú con eso. El secretario de la Organización Mundial del Turismo asegura que el país es ejemplo mundial de cómo gestionar el turismo en tiempos del COVID-19. Jueza dispuso mantener en prisión a Huacal Bernabéll, implicado en el caso Antipulpo. O sea, que Huacal seguirá en el Huacal, guardado ahí. Hombre, ese debate entre la vida y la muerte, tras asalto y familia, no recibe ninguna respuesta de la Policía Nacional. Un hombre que fue víctima de un asalto frente a su vivienda, se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras sus familias esperan desesperados. Una respuesta de parte de las autoridades, quienes de acuerdo a estos, no han hecho nada para seguir las investigaciones del caso. Y eso es raro, señores. Eso no es raro. La policía no se preocupa por nada. La policía no se preocupa por nada. El otro es Abraham. Abraham Selman Hasbun. ¿Conocerán medidas de coerción? Ya la conocieron. Ay, no, todavía. A Luis Inchausti, acusado de violencia de género. Lamentable, el caso de Luis Inchausti, dirigente del PLD. Luis Inchausti está acusado de su expareja, de agredirla. Y está preso. Está preso y está aislado porque parece que también está positivo al coronavirus, según las informaciones que dan las autoridades. Y le van a conocer medidas de coerción acusado de agredir a su expareja. Lamentable, esta situación de Luis Inchausti. No puedo hacerlo, dice la rectora de la UAS, sobre un aumento salarial mayor a un 5%. Oyeron, profesores. Dice la rectora que no puede hacerlo. No puede hacerlo. Entonces, ¿qué podría hacerse si ella no puede hacerlo? Profesores, vuelvan a dar clases y sigan buscando otra alternativa. Si hace una pausa, antes de responder, la gente podría ver esta imagen, como que usted se quedó en el aire, ¿verdad? Pleno de la Junta se reunió, pero se desconoce si tratan el reclamo de los partidos sobre distribución de recursos, porque a veces no han dicho nada. Estados Unidos subió el tono con Haití y condena las acciones autoritarias de Juvenal Moïse. Abinader recibe la visita del secretario de la Organización Mundial del Turismo. Se contempla vacunar a 10.000 personas en República Dominicana, hasta que lleguen las otras vacunas. Se aplaza juicio del caso Andrea Celea por indisposición de abogada. Salud Pública confirma tres casos de difteria en Baní, Neiva y San Cristóbal. Hay otro en investigación. Señores, el arroz podría subir a 40 pesos la libra. Si el gobierno no subsidia la agropecuaria, dicen comerciantes, detallistas, miren, esto se está convirtiendo en un relajo, el asunto de los aumentos. Y cuando se está diciendo que viene a 40, es porque ya es una realidad. Autoridades agregan número de pruebas antigénicas a boletín de COVID. Se notifican 15 difunciones por coronavirus en el país. En el boscoso Pueyo iniciaron el segundo día de vacunación a los médicos y el personal de salud. El personal de salud de Barahona será vacunado el viernes. Ya está en marcha la segunda fase de rescate zona colonial con una inversión de 90 millones de dólares. Mark Antony recibió su tercer récord Guinness. Bueno, Mark Antony recibe un récord Guinness por ser el artista masculino más galardonado de la historia de los premios Lo Nuestro. Este jueves 18 de febrero tendrá una nueva edición en Miami. El proceso de vacunación arrancó con buen pie en República Dominicana. Señores, se mantiene la advertencia sobre el oleaje peligroso en las costas dominicanas. Muchas, muchas cosas para compartirla con ustedes en esta jornada informativa de El Puerto TV. Bueno, y hoy hay temas interesantes, interesantísimo tema. Vamos a hablar aquí del gobierno del PRM, que está ahora gobernando el PRM. Señores, dejó abierta la posibilidad el gobierno de otorgar permiso para la explotación minera de Loma Miranda. ¿Ustedes saben lo desagradable que es escuchar ese tema? Un tema que ya se creía superado. Que ya el PLD había descartado eso. Ahora viene Falcón y le solicita al gobierno el permiso. Y el gobierno lo está estudiando. Ay, Dios mío. No hay, no hay amigos para Loma Miranda en el PRD. Lo que había era oposición tratando de llegar al gobierno. Pero eso, el arroz. Va para 40, dicen los comerciantes. Para 40 pesos la libra. Agricultura dice que no, que no va a subir. Pero yo no le creo a agricultura nada. Absolutamente nada. Señores, Personas que se dedican a ocupar terrenos en áreas protegidas, como es el caso aquí de Loma Novillero. Se sienten apoyados. ¿Ustedes saben por quién? Por Hipólito Mejía. Hay uno que dice que compadre de Hipólito, que está haciendo y deshaciendo, acabando con esa loma de Arroyo Novillero. Y no le pasa nada, porque está pegado. Es compadre de Hipólito. La indiferencia de la policía se manifiesta una vez más en las investigaciones de asalto. No, aquí no se investiga nada, señor. Señores, los familiares, amigos de el Teniente Coronel abatido allá en Borruco, Guatapanal, Maho, tienen la esperanza de que busquen al autor intelectual del caso del Teniente Coronel. Que donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, lo descubran y lo aprecien. Esa es la esperanza. Y precisamente, señores, en el curso de este programa, yo espero conversar con valientes y amigos de el Teniente Coronel Ramón Israel Rodríguez Cruz. Vamos a regresar en un momentito para ver si ya tenemos la conexión hecha y comenzar con la entrevista, Arnold, o con los temas, como usted prefiera. Aquí estamos para lo que usted ordene. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!